El uso de aceites de semillas se está popularizando en los últimos años. Te invito a que veas el video completo ya que a continuación estaremos hablando del aceite de cáñamo. Veremos qué es el aceite de cáñamo, sus beneficios y de qué manera podemos introducirlo a nuestras rutinas. Los aceites de semillas y de plantas se están popularizando en la actualidad. Se ha descubierto que poseen propiedades que pueden resultar beneficiosas para la salud, por lo que incluirlos en la alimentación es positivo e incluso de forma tópica podrían ocasionar efectos óptimos. A continuación vamos a hablarte en concreto del aceite de cáñamo. Este producto se obtiene a partir de las semillas de la planta de cannabis, aunque no presenta ningún tipo de efecto sobre el sistema nervioso central como las hojas de la misma. Por este motivo es seguro para la salud, con ciertos beneficios y propiedades nutricionales que lo convierten en un producto recomendable. ¿Pero qué es en sí el aceite de cáñamo? Bueno, el aceite de cáñamo en sí es una sustancia aleosa que se extrae de la planta cannabis. A diferencia de otros productos derivados de la misma, el aceite no tiene THC, siendo esta la sustancia que genera efectos sobre el cerebro. Aún así, es posible encontrar una forma que sí contiene dicho neurotransmisor y que recibe el nombre de hash. El aceite de cáñamo se usa desde la antigüedad debido a sus propiedades medicinales. Su contenido en nutrientes permite que sea útil para calmar o tratar ciertas dolencias, por lo que se trata de un producto recomendable para incluir en la dieta habitual. A continuación veremos los beneficios del aceite de cáñamo. Vamos a exponer los principales beneficios de la inclusión de este aceite a la alimentación, así como lo que opina la ciencia al respecto. El primero beneficio que encontramos de este aceite es que mejora los problemas inflamatorios como la artritis. El aceite de cáñamo se caracteriza por su contenido en ácidos grasos de la serie omega 3. Estos lípidos han demostrado ser útiles en el tratamiento de las enfermedades inflamatorias y reumáticas, ya que son capaces de bloquear de manera parcial las cascadas de inflamación del organismo, modulando dichos procesos. También vemos que reduce el riesgo de desarrollar problemas cardiovasculares. Las enfermedades del corazón y de los vasos sanguíneos suponen una de las primeras causas de muertes en los países desarrollados. Esto se debe a la mala alimentación y a la falta del ejercicio físico, constituyendo así factores de riesgo que en conjunción aumenta la mortalidad. Por fortuna, existen alimentos que son capaces de reducir el riesgo de padecer dichas patologías, esto gracias a la acción de los nutrientes que contienen. De acuerdo a una investigación publicada en la base de datos Cochrane de Revisiones Sistemáticas, los ácidos omega 3 presentes en el aceite de cáñamo son capaces de actuar de forma protectora sobre el sistema cardiovascular, disminuyendo así la incidencia de los accidentes mortales. El aceite de cáñamo también es útil para tratar los problemas de la piel. En los tiempos que corren es habitual padecer problemas relacionados con la epidermis. Esto se debe a la contaminación, a los aditivos alimentarios y a las malas costumbres higiénicas, además de los factores genéticos. De todos modos, existe evidencia suficiente para la acción beneficiosa del aceite de cáñamo a la hora de tratar esta clase de enfermedades cuando se utiliza de manera tópica. Es especialmente útil cuando el objetivo es reducir la sequedad, la picazón y la inflamación de la piel. Y por último encontramos también que incrementa la calidad del descanso. Existen algunos ensayos en la literatura actual que vinculan la ingesta de aceite de cáñamo con una mejor calidad del sueño y del descanso. Incluso se podría utilizar dicho producto para reducir los niveles de ansiedad y para tratar el insomnio de la población pediátrica. Tal vez te estás preguntando, ¿cómo introduciré el aceite de cáñamo en mis rutinas? En las farmacias o herboristerías se puede conseguir el aceite de cáñamo. Si bien no se suele utilizar este producto con fines culinarios como el aceite de oliva, es posible sacarle partido en varias formas. Si padeces de algún problema relacionado con la salud de la piel, te recomendamos que apliques un poco del aceite como loción tópica en la zona afectada, de manera diaria. De este modo debería reducirse la quemazón y la hinchazón de manera progresiva. Si esto no ocurre así, lo mejor es que consultes con un médico. También es factible consumir una pequeña cantidad de dicho aceite de manera diaria, vía oral. E incluso es posible encontrar cápsulas con el líquido para facilitar la dosificación. Mediante esta práctica conseguirás beneficiarte de los efectos del producto sobre el sistema cardiovascular, sobre la inflamación y sobre la salud cerebral. El aceite de cáñamo es un producto aún por explorar. A pesar de que cada vez se conocen con un mayor grado de evidencia los efectos beneficiosos del aceite de cáñamo, todavía no es un producto habitual en las rutinas de la mayor parte de la población. Sin embargo, es útil para el tratamiento de varias dolencias. Por este motivo, te animamos a que lo pruebes. Recuerda que es posible encontrarlo en farmacias en distintas formas de presentación. Elígela que más te convence y comienza a utilizarlo de manera habitual. Laún Rancho La UNIF An aktiva La UNIF Anastasia La UNIF Anastasia La UNIF ANASTasia La UNIF Anastasia VELA Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video